No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Porque fuiste en mi vida La mujer que tanto amé La que pensé amar a ciegas hasta morir No, no me olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Diste luz a mi vida Y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo Mi querer Yo te extraño tanto Que ya no sé qué hacer Siempre estoy pensando en el ayer El triste recuerdo Que ya me dejó Lo llevo guardado Voy dentro de mí El triste recuerdo El triste recuerdo Yo no sé qué le deba la vida ¿Por qué me va a decir? Si siempre, siempre, siempre Pienso en ti Siempre, siempre, siempre Estoy pensando en ti Siempre, siempre Estoy pensando en ti Siempre, siempre Siempre, siempre Estoy pensando en ti No te olvidaré